Se llama la Hora de los Valientes. Dime una pequeña cita, así una dedicatoria a mi padre. A mí siempre me parecía una barbaridad verte correr maratones, Javier. Hay sábanas colgadas de las ventanas de los hospitales que dicen se vende. Hay huelga de recogida de basura y basura acumulándose, sube el sur. Hay muchísimas personas pidiendo a la salida del súper, en las terrazas, en los vagones del metro, durmiendo en los cajeros, echadas de sus casas. No me parece el momento de andar haciendo el gilipollas, la verdad, no me apetece emborracharme. Soy una piba de 25 años que mira los ojos a su padre, en parte buscando su aprobación todavía, su respeto. A que yo no más que sé vivir de mis ideales, trabajando en lo que me gusta, normalmente gratis, procurando no agobiarme con eso de independizarme. Soy de la generación de carrera y máster, de bilingüismo y 15M, a la que toda esa chorrada del capitalismo le viene tan desgastada como una puta mentira podrida. Pero sabe también que hubo revoluciones antes, no somos los primeros aquí luchando. Sabemos que no es una crisis, es un sistema de patrones mentales, que cada persona es un mundo y cada persona debe cambiarse. Sabemos que no vale la pena desperdiciar la vida en política, sabemos que derrochar vida es política, que la comunicación es revolución, que la revolución es comunicación, que la revolución es amor, que la comunicación es amor, que amor es amor y lo demás es mierda. Que es mejor dedicarnos a ser mejores personas, que ser mejores que las otras personas en asuntos que no son ser personas. Que es muy siglo XX eso del ego, que ahora toca solidaridad, abrazar al completo desconocido y susurrarle, compañero, que la guerra viene de lejos, tuvimos que crecer rápido. Que ahora toca ser fuertes, apretar los dientes y tirar de espíritu. Que es la hora de los valientes como lo ha sido siempre. Hombre, basta de oscuridad. La vida es una fiesta a la que no te invitaron por aburrido. Que quiero trabajar, no para hacerme rica, sino para demostrar lo que valgo, que yo sé que es muchísimo. Que yo soy del nuevo mundo. Soy exactamente como quería ser. No me da palo decirlo. La juventud viene con su orgullo friki bajo el brazo, entendiendo su tiempo y lo bueno de no tener futuro, si así dejamos de postergar las cosas para mañana. Ahora toca ser uno mismo, querernos muchísimo y entonces sí emborracharnos, para celebrar, no para hundirnos. Salud, educación, Rigi, Hare Krishna y toda la libertad que seas capaz de imaginar. Gracias. 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 Gracias.